¿Fuego bajo el agua? Te decimos qué son los volcanes submarinos y por qué se forman. Los volcanes submarinos, como su nombre lo dice, están debajo del nivel del mar. Y aunque su existencia no es algo nuevo, aún hay muchas características que se desconocen sobre ellos, o simplemente podrían ser muy interesantes. Pese a que están debajo del mar, los volcanes submarinos también emiten vapores, gases y magma. Para que no te quedes con dudas, te contamos qué son los volcanes submarinos, por qué se forman y dónde están. ¿Qué es un volcán submarino? De acuerdo con ECURED, los volcanes submarinos son fisuras en la superficie de la Tierra, que se encuentran bajo el nivel del mar, y en las cuales puede haber erupciones de magma. La gran mayoría de ellos se encuentran en las áreas de movimiento tectónico de placas, conocidas también como dorsales oceánicas, ubicadas en las profundidades del océano. Aunque algunos están en zonas de bajo nivel del agua, y estos pueden expeler material hacia el aire durante una erupción. ¿Qué provocan los volcanes submarinos? La Fundación Volcano Active explicó que los volcanes submarinos se producen cuando hay una fisura en el fondo del océano, por la que el magma podría entrar en erupción. ¿Cómo se forman los volcanes submarinos? Se indicó que estos se producen por los conocidos puntos calientes, como las islas hawaianas, donde hay un punto por el que se sale el magma y la corteza terrestre se desplaza sobre él, creando nuevos volcanes. ¿Cómo son las erupciones de los volcanes submarinos? La erupción de un volcán submarino depende de la profundidad a la que se encuentre, ya que la presión es un factor muy importante y pueden ser esporádicas o continuas, además de que pueden durar meses. ¿Dónde hay volcanes submarinos? La Fundación mencionó que los volcanes submarinos registrados hasta el momento están en Hawái, Islandia, Japón y España. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!